¿Qué es esto? Te traigo hoy, Diderotard, nos trae la obra de Elina Carullo, que tiene toda una historia detrás, ¿bien? Porque Elina nació en julio de 1982, es decir, un mes después de la derrota de Malvinas, y cuando ella nace, su padre, que era excombatiente de Malvinas, quedó preso de los ingleses. Entonces, Elina cuenta que a su padre le daban unas monedas, como a los prisioneros de guerra, según la convención de Ginebra, unas monedas inglesas, ¿no? Entonces, ella decide pintar esas monedas, que son las que están atrás tuyo, que son una con la imagen de la reina Isabel y la otra con la imagen de Carlos y Diana, como una especie de homenaje a su padre excombatiente y preso justo en el momento en que ella nace, ¿no? Entonces, tenemos estas pinturas de Elina y también tenemos estas otras pinturas, todas se están... ¿De ella también? De ella también, de Elina Carullo, efectivamente. Las pueden ir a ver, muchas de estas obras van a estar exhibidas en una muestra que está haciendo Diderot Art, así que se pueden acercar hasta el... ¿Virtual? No, la muestra es presencial, arquitectura y living, así que se pueden acercar, van a tener toda la información acá en la página. ¿Ah, salimos de la virtualidad? No, siguen estando virtual. No, no, pero en esta vez... Pero además tenemos una muestra... Es como la rosa púrpura del Cairo que sale de... Salió, salieron de la computadora, así que pueden acercarse y ver la obra de Elina Carullo. Mientras tanto, aclará que Diderot sigue... Por supuesto, sigue estando en la plataforma digital de arte contemporáneo donde pueden mirar todas las obras, como acá en el QR. Muy bien. Efectivamente. Y vamos a seguir con esta tónica porque vamos a hablar de antiimperialismo y de los usos del antiimperialismo. Podríamos decir que el uso más extremo del antiimperialismo ha sido con la guerra de Malvinas, ¿no? Un régimen militar que necesitaba... Estaba en crisis de autoridad, en crisis económica, necesitaba recuperar apoyos. Y la forma que encuentra para recuperar apoyos es yendo a recuperar las Malvinas. Y en el corto plazo le funciona. Es decir, la guerra de Malvinas genera un apoyo unánime en la sociedad. Radicales, peronistas, algunas sonrosas excepciones como Alfonsín. Ahí tenemos la movilización en apoyo de Malvinas del 10 de abril, es decir, una semana después de que se declara la guerra. Entonces, genera un apoyo unánime. ¿Pero por qué? Bueno, porque Malvinas tocó una fibra muy sensible, la sensibilidad antiimperialista. Y una fibra que tenía muchas décadas en la historia argentina. Entonces, tratemos de ver cuán profundas son las raíces de esa sensibilidad antiimperialista. Y para tratar de responder esta pregunta, hay que distinguir dos vertientes de antiimperialismo. El antiimperialismo norteamericano y el antiimperialismo británico. El primero en aparecer en circular es el antiimperialismo norteamericano. ¿En qué contexto? 1898, guerra hispano-estadounidense. Y en ese momento, en todo Latinoamérica, empiezan a aparecer discursos en contra de Norteamérica. Se empieza a ver a Norteamérica como lo materialista, lo utilitario. Y a Latinoamérica, ahí tenemos la imagen de la idea de denuncia del expansionismo norteamericano y se empieza a pintar a Latinoamérica como lo espiritual. Esos discursos en contra del expansionismo norteamericano van a ser muy populares acá a partir de la reforma universitaria y sobre todo en la década del 20. Pero hasta ahí no tenemos un antiimperialismo británico. Hasta ahí era Norteamérica el enemigo. ¿Cuándo cambia esto? Década de 1930. Otra década, crisis, incertidumbre. Es interesante, y esto Alper Indongui lo dice, cómo los contextos de crisis e incertidumbres sirven para abonar estos discursos antiimperialistas. Bueno, en esa década de 1930, algunos intelectuales empiezan a decir, ojo, el verdadero enemigo no es Estados Unidos, el verdadero enemigo es el imperio británico. Esto lo ha estudiado, entre otros, Juan Manuel Romero. Y lo que le dice, bueno, ahí tenemos varias cosas, pero entre otras tenemos... Bueno, está el famoso libro de los irasustas. Bueno, el famoso libro de los irasustas. Todos los libros que salen en el contexto de un acontecimiento que es el Pacto Roca-Runsiman, un pacto, un acuerdo comercial que hace Argentina con Inglaterra, en el cual Argentina, Inglaterra se compromete a seguir comprando carne argentina, a cambio de que Argentina compre productos británicos. Y estos nacionalistas, que van a ser más bien conservadores de derecha, empiezan a decir, bueno, nos estamos arrodillando ante el imperio británico. Y esto ha sido siempre. Y empiezan a rastrear esa suerte de humillación a lo largo de la historia. Surge ahí también el revisionismo histórico. No solo el antiimperialismo o este nacionalismo, sino también va de la mano con una nueva lectura de la historia argentina, en la cual pareciera ser que el problema, la fuente de los problemas, es la sumisión al imperio británico. Una suerte de explicación muy simple. Bueno, en ese mismo contexto, o con este trasfondo, la causa de Malvinas se vuelve una causa nacional. Es decir, en esa década de 1930, Alfredo Palacio lleva e impulsa en el Congreso la reivindicación de Malvinas como derecho argentino. Vamos, se empieza a enseñar la causa Malvinas en las escuelas y empieza a hacerse popular también en sectores populares. En los años 30. En los años 30. Y esto que voy a decir, empecé en los 40. Empiezan a aparecer canciones folclóricas que reivindican la causa Malvinas. No empiezan ahí. Esto lo ha estudiado un historiador que se llama Sebastián Carasay y tiene una expresión que a mí me gusta. Dice, se empieza a generar una comunidad emocional alrededor de la causa Malvinas. Y con estos discursos antiimperialistas que tocan fibras emocionales. Toda esta especie de comunidad emocional que va aumentando se intensifica obviamente en el peronismo. Digo, en el peronismo, la campaña Braden o Perón, con la que Perón hace campaña. Pero ahora quieren hacer Ted Cruz contra Cristina. Bueno, y lo interesante es como... Todavía no vi el tuit. Están dormidos los chicos de la cámpora. Pero si Cruz y Cristina es obvio. Braden o Perón, mirá... Cruz, Cristina, obviamente. Lo interesante es que esos discursos que fueron muy populares se siguieron intensificando. La Revolución Cubana fue otro punto también importante de inflexión. Y lo interesante es que estos discursos eran efectivos o eran usados por todo el arco político. Teníamos sectores de izquierda con discursos antiimperialistas, militares esgrimiendo discursos antiimperialistas, es decir, peronistas, radicales. Es decir, era un discurso muy efectivo desde cualquier arco político. Y es esto lo que agarra en 1982, obviamente, el régimen militar, y lo que aprovecha o lo que usa para declarar la guerra. Pero es un discurso que sigue siendo efectivo hoy. Y sigue siendo efectivo hoy, yo diría por dos cosas. Por lo simple. La idea de que la explicación de nuestros males está en una fuerza extranjera, omnipotente, con capacidad de controlarnos y a la cual siempre le hemos ofrecido resistencia. Esa especie de simpleza le da mucho poder, pero además por lo plástico, por esto de que lo pueden usar de izquierda, de derecha, lo puso a Cristina, lo puso a Gómez Centurión. Es un discurso que está muy impregnado en la sociedad desde hace décadas, más de un siglo, como podemos ver, y que resulta atractivo para la sociedad. Una pregunta y un tema para otra ocasión. A ver. La pregunta es, ¿y Rosas en todo esto? Porque vos decís, el antiimperialismo británico nace en los años... ¿Y Rosas no era un antiimperialista británico? ¿O inventó después eso? Bueno, yo diría que, a ver, en términos de antiimperialismo es posterior. Las relaciones con Rosas y los británicos fueron ambiguas. Digo, sí, tenemos la batalla de la vuelta obligada, pero también los tenemos a Rosas exiliándose en Inglaterra. Bien, y también los tenemos a Rosas comerciando y generando oportunidades comerciales para los ingleses. Entonces, esa visión de Rosas antiimperialistas es más de esos revisionistas de los 30 que del momento rosista. Pero si quieres, un día hablamos del momento rosista. Y de otro tema. Sí. Este contenido antiimperialismo, antiimperialista, ¿le da un rasgo especial a la izquierda en América Latina distinto del que tiene en Europa, por ejemplo, donde Estados Unidos es el que interviene en la guerra para liberarlos de Hitler, etcétera? Bueno, yo creo que es parte de lo... ¿Qué consecuencias tiene para la izquierda latinoamericana? Pero podemos no hablarlo ahora. Bueno, es parte de la nueva izquierda latinoamericana. A ver, ¿cómo es? Parte de lo que va a ser la nueva izquierda latinoamericana que surge a partir de los 60 y que surge con Cuba. Que ya es vieja. Bueno, sí, que era nueva en los 60, ¿no? Que se la llamaba así en los 60, efectivamente. ¿Eh? Efectivamente. Bueno, interesantísimo. Muy interesante. Calculo que los genós. 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 Gracias.